Bienvenidos. El mercado está calle arriba. Hay mucho que ver. ¡Oh, vamos! ¡Rápido! Sí. Espera, espera. He oído lo del sueño y... bueno, me gustaría ayudar. Pero antes necesito saber qué estáis buscando. Vale. Esto... es un poco raro. Pero... cuéntaselo, Hugo. Sí. En mi sueño me despertaba en una playa, malito y asustado. Pero venía un pájaro enorme y le seguía. Creí que me iba a morir, pero el pájaro me enseñó un agua que me curó. Y había un árbol enorme. Pero siempre me despierto ahí. Bien. Pájaro, árbol y agua. Podría ser cualquier sitio, pero es un comienzo. Preguntaremos en el mercado. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Es increíble! ¡Cuántos colores! ¡Y perfumes! ¡Amicia! ¿Podemos preguntar por mi sueño? No les digas que era un sueño. Y tampoco preguntes a muchos. Nunca se sabe. Vale. Hola, señor. ¿Sabría... ¿Hay un estanque mágico aquí, con pájaros y árboles? Pues no soy de aquí. He venido al mercado. Y no tendrá un pájaro. Bueno, gracias, señor. Eres casi tan sutil como alto. ¿Qué? Vamos a ver el resto. ¡Hola! ¡Saludos! ¿Sabría decirnos dónde hay una playa con... pájaros especiales? Estamos en una isla. Aquí hay gaviotas, sobre todo. No creo que mucha gente sueñe con ellas. Son unas ladronzuelas, desde luego. No es una gaviota. Vamos. Oye, gracias, caballero. ¡Que tengas un día radiante! Igualmente. No sabe nada. Bueno, de gaviotas sí sabe. Paciencia, Hugo. ¡Vean mis flores! ¡Ideales para las fiestas! ¿Qué hay por ahí? ¡Cabras! Ven, Hugo. Sí. Aún tenemos mucho por descubrir. ¿Cómo se llama? Lucinda. ¡Ida! No, no, no. Cerdo asado listo. ¿Podemos pasar ya? Esto no acaba nunca. Paciencia. Lo primordial es despejar el camino. Hay que trasladar la mercancía a la plaza. A ver, ¿qué más hay? Lo sé. Cada año hay cosas mejores. Ah, ¿qué hay más? El pueblo sigue hasta lo alto. Pues tendremos que verlo todo. Vale. Vamos a preguntar por aquí. La ceremonia de mañana será grandiosa, querido. Los adornos han quedado estupendos. Si todavía quieren ayudar, necesitamos una mano con el banquete. Buenas tardes. Hola. Acabamos de llegar y hemos oído hablar de una playa con un estanque cerca. ¿Qué específico? ¿A alguien le suena? Lo siento, no lo sé. Yo tampoco. Y tiene un árbol grande. Tenemos muchos árboles grandes. En la meseta hay algunos. Bueno, gracias. De nada. ¿Por qué no lo saben? Los sueños son cuentos del alma, pequeñajo. No de este mundo. Seguiremos preguntando. Los bailarines y los músicos ya están en escena. Los festejos van a comenzar. ¡Acérquense! Esto no me lo pierdo. ¡Vamos! ¡Oh, Amicia! ¿Podemos ir? Claro, me parece bien. ¿Deberíamos preocuparnos por los hombres del conde? Todo parece tranquilo. Otro capitán, otros hombres, otra tierra... Yo creo que no. Bien. Espero que haya un hombre dragón. Estaría bien ver a un hombre dragón, sí. El juego de la destreza. El juego de la destreza. ¡Prueben! ¡Ah, un juego! Vamos a ver. ¡Prueben gratis! ¡Capten la atención del hijo de las ascuas! Hola. ¿Podemos jugar? ¡Claro! ¡Es muy fácil! Mete un jarrón por cada corona. Cuando te quedes sin jarrones, se acabó. ¡Y no repitas coronas! ¿Vale? Vale. Veamos qué tal. Vas a ganar. Te juzgaré con dureza si no lo haces. Por favor, intento concentrarme. ¡Sí! ¡Sí! Estoy orgulloso de ti. Arnaud. ¡Buen comienzo! ¡Maldición! Mal asunto. ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Abajo esas coronas! ¡Buen tiro! Sí, increíble. Ni bien tampoco. Que no, que has estado estupenda. En fin, seguíamos mirando. Es distinto a mi sueño, pero me encanta este lugar. ¿Es todo tan de ensueño? Sí. Las islas pueden ser muy buenos refugios, pero también frágiles. No te pongas negativo. ¡Cánticos! Están aquí. Están a punto de empezar. Por favor, ceñíos al ritmo, ¿vale, Lucy? Nada de improvisar. Canto por el hijo de las ascuas, pues necesita energía. Sin exagerar. Centraos, por favor. Queda poco. ¡Rápido! El año pasado fue espectacular. ¿Crees que se superarán? Por lo que sé, llevan meses ensayando sin parar. Ojalá vuelvan a pasar por la plaza principal. ¿Y quién es el hijo de las ascuas? Una deidad local, obviamente. Es la Semana de San Juan en el continente, el solsticio de verano. Todo se centra en la fertilidad y la prosperidad. ¿Es mágico? Un dios, uno pagano. Y pacífico. Sí. ¡Bailarines! ¡Amicia, bailarines! Ya lo veo. ¿Te sabes este baile, Arno? ¿A ti te lo parece? Eh, nunca se sabe. A mí me gustaría verte bailar. Llegas treinta años tarde, chaval. Pues me lo imaginaré. El paso de la devoción ha comenzado. La procesión se acerca. ¡Amicia, rápido! ¡Bendito sea el hijo de las ascuas! ¡Bendita sea la madre! ¡Están aquí! ¡Hola! Justo a tiempo. ¡Hola! Oye, ¿quieres bendecirlos con flores? ¿Se las tiro sin más? Eso es. ¿Ah, sí? ¡Bendito sea el hijo! ¡Espera! ¡A los bailarines también! ¡Hugo! ¡Bendito sean todos! ¡Ay, Dios! Ya está. Gracias. Discúlpenos. No pasa nada. Ha seguido su corazón. La bendición durará años. ¡Qué salvaje eres, enano! ¡Sigamos el desfile! Claro. Vamos a liarla a otro sitio. ¡Están ahí arriba! ¡Me gusta bendecir! ¿Y por qué será? ¡Bendita sea la madre! ¡Bendita sea la madre! ¡La madre va! ¡Bendita sea la madre! ¡Gente! ¿Qué está pasando? ¡Bendita sea la madre! ¡Bendita sea la madre! ¡Sí! ¿Dónde se ha metido? Ya debería estar aquí. Lo siento, señor. Muy bien. Todos me conocéis. Soy de pocas palabras. Emily, la sacerdotisa, llegará pronto. Ella inaugurará estos días de luz con sus bellas palabras. Las palabras de una madre. La madre del hijo de las Ascuas. El hijo que protege estas sagradas tierras. Es él. Ven. De las ratas de la plaga y la guerra. Las ratas. No, para. ¿Qué estás haciendo? Es porque es el conde Amicia. Hicimos un trato ya mal a ratas. Espera, ¿qué? ¿Ese era el trato? ¿Me salvaste para que él matase al conde por ti? Estás viva. Eso tiene un precio. No. No puedes engañar a un niño y decir que es un trato, Arnaud. Hemos venido hasta aquí por él. No vas a arruinarlo. Mierda. Nos necesito. ¡No! ¡Arnaud! Lo sabía. Esta vez no fallaré. ¡Yo me encargo de él! ¡Coged a la chica! ¡No! ¡No! Esta no es nuestra lucha. ¡Corre! ¡Atrapadnos! ¡Corre, Hugo! ¡Pero Arnaud! ¡A la porra, Arnaud! ¡Maldita sea! ¡Pasa! ¡Me detenemos! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Es vosotros! ¡Por aquí! ¡Cómo lo sabía! ¡No puedes fiarte de la gente, Hugo! Lo bueno nunca dura. Todo nos sale mal. ¡Todo! ¿Por qué? Nos volvemos. Ya es tarde. No. Las cosas que salen mal puedes cambiarlas. ¿Cómo? ¿Cómo? Como hacemos siempre. Luchando. Parando a Arnaud antes de que haga más daño. Como en tu sueño. Debemos volver. Y sin llamar la atención. ¿Y si Arnaud ha muerto? ¿O ha matado al conde? Improvisaremos. ¿Recuerda que somos expertos? Por supuesto. Arriba, estamos en un establo. Tiene que haber algo. Venga, manos a la obra. Esta puerta. La plaza debería estar al otro lado. ¿De acuerdo? Tu aiming es al otro lado. ¿D continually? Bueno, vamos a hacer a la palabra. ¡Venga, manos a ti! Tiene que haber algo. ¿Cuál? ¡Por favor! Tiene que haber algo. ¡Ocúpate de esto, Hugo! De acuerdo. ¡Hugo! ¡Aquí! Vamos a colocar el carro. Ya. Por cierto, ¿por qué atacó Arno al conde? Dijo que su escudo está roto por culpa del conde. ¡Arriba! Te subo. Ajá. Bien. Mucho cuidado. A ver qué hay dentro. ¡Rápido! ¡Están atacando al conde! Seguid. Yo vigilaré a los demás. Intentemos seguirles. Vamos a trabajar. ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar? ¡Vamos! 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 Mucho mejor. Es tan celada como no. No, 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 no. ¡No, no! ¡Deprisa! ¡Despáchate! Los demás están ocupados, pero mi ave vale como tres de ellos. Un halcón ha distrado para matar. ¿Puedes detenerlo? Es muy rápido. Me atacará antes de apuntarle. Debemos mantener al halcón ocupado. Intentaré distraerlo. Cuando ataque, iremos de una cobertura a otra. Prepárate. Sé dónde estáis. No tenéis escapatoria. ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Ataca! ¡Qué miedo da! Pero ahora ha cubierto. ¿Por fin vais a dar la cara? ¡Rápido! ¡Mátalos! Vamos, vamos. Oh, quieres jugar, ¿eh? ¡Adelante! ¡Venga, vamos! ¡Tráeme sus ojos! ¡Es mi veloz! ¡Si falla, se acabó! ¡Ve! ¡Venga, a por ellos, pajarapá! ¡Es un araco inútil! ¡Ataca! ¡Vaí! ¡Sé que estáis ahí! ¡Sigue! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Maldito bicho! ¿Por qué no para? ¡Rápido! ¡Mátalos! ¡Largo! ¡Largo, largo! ¡Tráeme sus ojos! ¡Largo, largo! ¡No! ¡Allí! ¡Ataca! ¡Qué miedo, Tad! Pero ahora ha cubierto. ¿Por fin vais a dar la cara? ¡Allí, ataca! ¡Muera! ¡Amerja! ¡Mata! ¡Qué miedo, Tad! Pero es tonto. Pégate a mí y no pasará nada. ¡Tráeme sus ojos! ¡Ahora ha cubierto! ¡Por fin, rápido! ¡Cogerlos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, quieres jugar, eh! ¡Adelante! ¡Allí! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡En algún momento fallarás! ¡Más quisieras! ¡Vuela! ¡Venga, por ellos, pajarraco y... ¡Mátalos! ¡Mata! ¡Rápido! ¡Sé que estáis ahí! ¡Cogedlos! ¡Venga, vamos! ¡Maldito bicho! ¿Por qué no para? ¡Tráeme sus ojos! ¡Es muy veloz! ¡Si vayamos, se acabó! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Largo! ¡Largo, largo! ¡Vuela! ¡No puede ser el pájaro de mi sueño! ¡No! ¡No lo es! ¡Ya encontraremos al tuyo! ¡Allí! ¡Ataca! ¡Rápido! ¡Mata! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Largémonos! ¡Deprisa! ¡Por poco! ¡Pero lo hemos conseguido! ¡Ese pájaro! ¡Era horrible! ¿Dónde está el malte y tu hernó? ¡Escucha! ¡Son espadas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! Están aquí, el conde está vivo. ¿Puedes detenerlo? ¡Calla! ¡Te mataré igual que maté a tus hombres! ¡Morirás igualmente! ¿Qué hacemos? ¡Maldito traidor! ¡Tú te lo has buscado! ¿Este es su ejército? ¿Un par de críos? ¡No! ¡Espera, Héctor! ¡Para! ¡Emily! No te dejes llevar. Ella ayudó. No son peligrosos. Claro, amor mío. ¡Mataré a tu perra! ¡Yo te enseñaré lo que es perder lo que más quieres! ¡Eres una vergüenza para la caballería, Arno! Y un incordio desde hace demasiado. ¿Estáis bien? ¡Encerradlo! Luego me ocuparé de él. ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco y hablamos con él por el camino, pero no sabía que iba atrás de vos. Bien, si no sois bandidos, ¿qué sois? Amicia. Y este es Hugo, mi hermano. Está asustado. Bien, no lo estés. No ha sido más que un susto. Estos días se dedican a la vida y a la paz. ¿Aceptaríais cenar con nosotros? ¿Estáis seguras? A ver... Claro, tiene razón. Lo merecéis por ayudar. Venid por aquí. Hugo, ven. ¿Qué os parece nuestra terraza? ¿De verdad vivís aquí? Es nuestro hogar. Es increíble. Pasad. Pasad adentro. Pasad adentro. Pasad adentro. Pasad adentro. Pasad adentro. Pasad adentro. Pasad adentro.